He 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 chicos que tal como van todos, bueno vamos vamos saludemos a la people, saludemos a la people Uy esta rampa hace me hace conocida, se me hace familiar, algo me distinto con esta rampa en el pasado o en el futuro o en el presente Me he estrellado con esta rampa, sí señor, ya la conozco, y esta carrera también ya la conozco, ojo, creo que sí, esta carrera supuestamente Ajá, ya la conozco, uy esto va a terminar mal, va a terminar mal, va a terminar mal, no señor Ya la conozco, sí, carrera está muy popular, uy pero no, algo le han cambiado acá Eso si no se lo hacía yo, es que cada tanto las van modificando esas carreras y evidentemente algo le hicieron nuevo que no la conozco Que no se me hace familiar, a ver, a ver, a ver, bueno, familiar sí pero le hicieron cambios y no me contaba, a ver, no sé, no esperaba eso Dale, y hancha otra vez, a ver, a ver, a ver, concentración, 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 esa gente se va allá adelante A ver, a ver, no, me pego, me pego, me pego, me pego, me pego, me pego, necesito velocidad Eh, que le hicieron a esta carrera acá, porque cada tanto las van tocando todo el tiempo Uy, no, 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 hay mucho lío, hay mucho lío, hay mucho lío A ver, a ver, otra vez, generalmente esta carrera, esta, esta, me la suelo pasar a la primera Es que, hay algo raro acá, hay cosas raras que han puesto, han puesto corta de energía y ahora el espacio es más estrecho Ah, bueno, seguimos intentando, ni siquiera, es que hay mucha gente acá también Uh, ¿llego con uno? Pues no, pues no, ¿llego? No llego, sí llego A ver, oh, vamos, casi que no ¿Y acá? Vamos, listo, bueno, lo conseguí Eh, no es tan difícil, no sé por qué la gente no se lo ha pasado Lo que pasa es que yo me estuve estrellando muy tontamente y me costó un poquito Pero no es que sea difícil Eh, ¿a cuántas vueltas es esto? Es a dos vueltas y cada vueltas tiene 13 puntos de control No son vueltas tan largas, tan complicadas Eh, vamos, ancha, 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 ancha Te lo pido, por favor, concéntrate ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos acá? ¿Un salto? ¿Para dónde? Ojo, ojo, ojo Vale, aquí creo que es la primera vuelta Así que aquí completaríamos la primera vuelta y empezaríamos la segunda y última vuelta Que espero, por favor, poderme ganar Vamos a ver si esa vez me lo puedo pasar a la primera Porque si no encuentro un people acá, que ya encontré Pero no deberíamos tener problema para pasarla A ver, vamos, ya sabemos cómo es Ah, ah, para arriba Un poquito acá para abajo, bien Otro poquito para abajo, bien Ahí está el punto, vamos Y acá Para acá Ahí está Genial Lo pasé a la primera, vamos Es que una vez que te lo conoce, ya como que Es difícil no hacerlo Ajá Bueno, pues algo me dice que me lo voy a ganar Que estuvo fácil La gente se empezó a pegar mucho al principio Y costó un poco pasarlo Pero bueno, después lo pude liberar y me lo he pasado Vamos, vamos, vamos Pero eso es una lista de juegos Le dije recién al anfitrión Ah, ya llegó Al anfitrión Porque me agregó como amigo Y le dije que las actividades estas listas Cuando son muy largas no tienen mucho fruto Porque la hizo a 15 Y yo ya por experiencia sé que cuando son muy largas La lista se caen Porque la gente se va retirando en el camino Por ahí a 4 estaría bien Mira esta vida Bueno, nada chicos No lo veo nada Así que bueno Si les ha gustado la carita Ya saben Pueden dar like Suscríbanse Nos vemos en un próximo videito Chao 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 Gracias por ver el video.